Hola amigos, bienvenidos a esta guía donde vamos a explicar cómo funcionan las armas en Dark Souls 2 y Dark Souls 2 Scalar of the First Scene. Al principio del vídeo explicaré el menú de las armas para que podáis ver qué estadísticas son las más importantes. Luego mostraremos como ejemplo un arma de fuerza, un arma de destreza, un arma de inteligencia y un arma de fe. De esta manera podréis ver las características y tipos de daño que tiene cada arma y cuáles son los puntos fuertes y débiles de las mismas. También hablaré del daño adicional que hacen las armas en función de las estadísticas, fuerza, destreza, inteligencia o fe. Y por último os explicaré cómo imbuir las armas y cuándo merece la pena hacerlo. Hola amigos, bienvenidos a esta guía de armas de Dark Souls 2 y Dark Souls 2 Scalar of the First Scene. Voy a comenzar esta guía explicando cómo funciona el menú de las armas para que lo entendáis bien. Bueno, aquí en equipo si seleccionamos el arma podemos fijarnos, bueno he puesto dos armas iguales porque más adelante os voy a explicar la diferencia entre un arma mejorada y sin mejorar, podemos fijarnos a la derecha que nos viene la descripción del arma, ultra espadón, el tipo de daño, cortar, empujar y luego ahí viene el daño que es 280 de daño base por así decirlo y 87 que es en azul, que es el daño que se añade por nuestras estadísticas, que lo explicaré más adelante. Esto es un daño normal, esta casilla. Justo debajo veis que viene una columna toda llena de ceros, pues el siguiente daño sería daño mágico, el siguiente daño de fuego, el siguiente daño eléctrico, el siguiente daño oscuro, daño de veneno y daño de hemorragia. Y a la derecha vienen las protecciones, pero estoy haciendo una guía de armas así que las protecciones no nos interesan en este momento. Entonces bueno, como veis este espadón es un arma que hace daño normal y hace 280 más 87 que si no me equivoco es 367 de daños. Si nos metemos aún más en el menú, pues podemos ver lo mismo a la derecha, pero a la izquierda es muy interesante porque nos vienen ese brazo forzudo con 28, que viene 28, es la fuerza necesaria para usar este arma. Y luego la mano es la destreza necesaria para usar esta arma, o sea 28 de fuerza y 10 de destreza y podríamos usar este arma. Si tenemos menos de estas estadísticas no podemos usar el arma con efectividad. Y a la derecha viene la inteligencia y a la más a la derecha todavía la fe, y viene abajo también daño mágico, daño de fuego, daño eléctrico y daño oscuro. Muy bien, que más cosas? Bueno pues si nos metemos aquí también podemos ver que arriba a la derecha pone arma derecha 1, 367, que es mi espadón, a más 4. Luego arma derecha 2, 259, que es el otro espadón que podéis ver en el menú sin subir. Y arma derecha 3, que es 69, que esos son mis puños. Si pego puñetazos como Rocky Balboa, solo haré ese daño. Haré algo de daño, pero haré poco. Arma derecha 1, arma derecha 2 y arma derecha 3. Bien, bueno, si tenéis alguna duda me preguntáis, pero voy a explicar la diferencia entre un arma mejorada y sin mejorar. Esto es muy muy importante, ya que veréis que si no mejoramos el arma pues vamos a perder muchísimo daño. Veamos aquí el tema, un espadón normal sin mejorar pues va a hacer 200 de daño base y luego 59 de daño adicional en función de nuestras estadísticas, que por cierto no os he dicho cuáles son mis estadísticas, pero aquí las podéis ver. Tengo 29 de fuerza y 14 de destreza, esto es lo que nos importa para nuestro daño de arma con el espadón. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues podemos ver que con el arma sin mejorar pues tenemos 259 de daño total, en cambio con el arma mejorada a más 4, sabéis que el arma se puede mejorar hasta más 10, pues tendremos ya un daño de 367, lo cual podemos confirmarlo aquí, veis arriba a la derecha, que es muchísimo más y a medida que subamos el arma pues va a aumentar mucho este daño. Básicamente cuando mejoramos el arma en un nivel se aumenta el 10% de daño, esto lo digo básicamente porque no sé si se cumple para todas las armas y claro y aparte a ese daño se le añade el daño que tenemos por nuestras estadísticas, en nuestro caso como veis nuestra estadística más elevada de daño es la fuerza, que tenemos 29 puntos de fuerza, 14 en destreza, 1 en inteligencia, somos tontísimos, somos el guerrero más tonto del lugar y 8 de fe, y somos un poco creyentes pero también poco. Entonces mi consejo claramente es que el arma que os guste lo subéis al máximo, puede parecer algo evidente, pero tengo que decirlo en una guía de armas. Bien, bueno, entonces ahora os voy a explicar cómo funciona el daño adicional en las armas, el cual depende de las estadísticas que llevemos. Bien, pues tenéis que saber que en las armas, cuando nos metíamos aquí en el menú concreto, abajo a la izquierda vemos una B en el bíceps, en ese brazo forzudo y una D en la mano, pues tenéis que saber que el daño de las armas adicional escala de la siguiente manera. La S es mejor que la A, la A mejor que la B, la B mejor que la C, la C mejor que la D, la D mejor que la E, y luego pues hay a veces cuando aparece un guión horizontal, eso es que no mejora nada con las estadísticas. En resumen, la S es la mejor estadística y luego de la A va bajando a B, C, D, E va bajando las estadísticas. Si un arma tiene pues menos de C de daño, D o E, pues va a escalar muy mal con nuestras estadísticas y si tiene S, A o B, pues hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Cómo conseguiremos armas que hagan mucho daño? Buscaremos armas que tengan mucho daño base y que aparte pues también tengan una letra alta en las estadísticas de la build que vamos a usar nosotros. Entonces veis que os voy a explicar distintas builds para que os hagáis una idea. En mi caso, como guerrero de fuerza, también he subido la vitalidad y el aguante, pero esto es aparte y el vigor, pero mis estadísticas de daño como guerrero de fuerza son la fuerza y sobre la fuerza sobre todo y la destreza para usar el arma. Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar un arma que tenga mucho daño alto y aparte escale bien con las estadísticas, como es el caso del espadón, que veis que escala con la B en fuerza, esto es lo que hace que aparte de los 280 de daño haya 87 puntos de daño adicional. Entonces esto pues sería un arma de fuerza interesante, desde luego. Y ahora vamos a hablar de los distintos tipos de armas. Bueno, hay muchísimas combinaciones de armas, pero os voy a hablar de los tipos de armas básicos o builds básicas para jugar el juego. Tenemos distintas builds que serían, por ejemplo, una build de fuerza usando armas muy lentas y poderosas, como la que estoy usando, el espadón, o también podríamos usar armas de destreza, que son armas más rápidas, que hacen menos daño, pero que aplican efectos adicionales como hemorragia, veneno, etcétera. O si somos magos podríamos usar armas que escalen muy bien con la inteligencia, o si somos clérigos, pues armas que escalen muy bien con la fe. Bueno, hay más combinaciones que estas, pero yo os voy a explicar estas, que son las más básicas, y vamos a ver ahora un pequeño... nada, dos minutos jugando con esta build de armas de fuerza, pues con el espadón, que veis que es un arma muy lenta, pero que pega unos porrazos tremendos. Son armas que van muy bien usadas a dos manos y son lentas para jugar contra la máquina, en pv, son súper efectivas y en cambio para jugar contra otras personas hay que saber usarlas, ya que va a ser muy lento. Veis que golpes da? Bueno, este es un tankredi, este fulano, porque falla más que una escopeta de feria. En fin, esto serían las armas de fuerza, ahora vamos a ver las armas de destreza. Y ahora os voy a hablar de las armas de destreza, que son armas muy rápidas, con menos daño base, pero que añaden efectos adicionales, como puede ser la hemorragia o el veneno, y que son muy útiles para pvp. Aquí vemos el bracamarte, que si os fijáis tiene menos daño base que el espadón que habíamos visto anteriormente, aunque veréis que es un arma mucho más rápida y tiene 156 de daño, más 68, se trata de un bracamarte más 3, en este caso estoy usando una build dual, armas a dos manos, pero bueno, esto ya sería objeto de otro vídeo, y pues abajo veis también que hay un efecto de hemorragia de 61, más 52. Bien, entonces si nos metemos en el menú del arma, vemos que el bracamarte escala con fuerza con la E, o sea fatal, pero en cambio escala con la B, con la destreza. Es más, muchas armas cuando la subimos a más 9 o más 10, sube su estadística. No sé si es el caso del bracamarte, pero lo más probable es que cuando tengamos el arma subida a más 9 o más 10, escala con la A o con la S con la destreza. Entonces bueno, vamos a ver que este arma, pues son armas muy rápidas, útiles ya os digo para golpear y esquivar, y aparte pues como requieren estadísticas menores que las armas de destreza en general, pues nos permiten usarlas con build dual. Veis aquí que le damos un golpecito y no le quitamos gran cosa. Entonces bueno, son indicadas para pvp, bueno ahí le da un golpe dual, y ahí me he comido un golpe, pues porque claro, evidentemente si no usamos escudo, pues hay que esquivar los ataques. Entonces bueno, ahí me ha fallado lo que es los freys de invulnerabilidad, que los tengo muy bajos, esto dependería de la adaptabilidad, pero eso también sería objeto de otro vídeo. Veamos las armas de inteligencia. Las armas que escala muy bien con inteligencia son muy útiles para los magos, ya que vienen muy bien para combinarlas con sus hechizos. Un arma típica de mago se trata del espadón de luz de luna, ya que escala súper bien con la inteligencia y pues puede venirnos muy bien si somos hechiceros. Podemos conseguir que muchas armas escalen con la inteligencia, aunque a priori no lo hicieran, imbuyéndolas en modo mágico con el guerrero Macduff de la fortaleza perdida. Pero esto lo explicaré al final de este vídeo y si realmente os interesa mucho, pues decídmelo en comentarios y podría ponerlo en otro vídeo. Y ahora os voy a enseñar un arma que escala muy bien con la C, un arma de clérigo, ya me veis aquí con mi defensor del trono, aunque lleva el escudo del rey. Y este arma es el espadón del defensor y aparte la he imbuido en modo eléctrico para que haga aún más daño. Fijémonos en la misma, veis que la estadística en el rayo escala con la B y luego en cambio con la fuerza y con la destraza escala con C y con E, o sea con estadísticas bastante malas. Entonces este es un arma que vais a ver qué daño hace, pues hace 168 más 32, o sea unos 200 de daño normal, pero aparte hace 250 de daño eléctrico, o sea tiene dos tipos de daño. Y bueno, pues la espada del defensor es una espada que ni es rápida ni es lenta, de características similares a las armas de fuerza y destreza. Y bueno, y aquí pues ya veis que estoy... me gusta usarlas a dos manos, estas armas, y tiene un set de movimientos pues muy muy interesante la verdad. Matamos alguno más para que lo veáis. Lo bueno de estas de estas armas estilo Claymore, es que tienen golpes muy variados, combos interesantes, y en fin son armas muy indicadas para para jugar PvP. Nada que no le hago el parry! No me sé su set de movimientos, anda, fuera, fuera pesado, que eres un pesado. Entonces con esto habríamos visto pues un ejemplo de las armas más básicas, que hay muchísimas más, desde luego no os digo que hay infinitas combinaciones, que es una de las características de este Dark Souls 2. Entonces vamos a ver ahora cómo imbuir las armas, que esto varía del Dark Souls 2 al Dark Souls 2 Scalar of the First Scene. Aquí me veis como voy a teletransportar al taller de Macduff, o Macduff como se diga, que parece ser que es un herrero escocés, que está en una zona secreta de la fortaleza perdida. Entonces para llegar a esta zona, ya lo explicado en la guía de Dark Souls 2, y también lo vimos en el gameplay de Dark Souls 2 Scalar of the First Scene, hay que tirar un barril que hay ahí encima, veis que está custodiado por un gigante. Llegaríamos a esta zona y habría que tirar un barril para destruir esta puerta. Luego que ocurre que el herrero Macduff está sentado aquí de forma un poco tonta sobre este... sobre este... sobre este barril, que no me sale, sobre este cofre, mejor dicho. Y entonces, oigo que nos viene aquí un perro, un espontáneo fuera. Entonces tenemos que conseguir... está un poco tonto otro perro, pero esto que es, son unos espontáneos que me quieren fastidiar el vídeo. Tenemos que conseguir despertar al herrero Macduff y esto se hace dándole un Ascua. Entonces, ¿dónde se consigue este Ascua Mortecina? Pues en el Dark Souls 2, en la versión inicial del juego, se conseguía en el torreón de hierro, saltando por un hueco y ahí conseguíamos el Ascua Mortecina, que volvíamos aquí, se la dábamos y entonces este hombre despertaba de la tontuna y se volvía un poco listo y entonces nos servía como herrero para embuir armas. Y en el Dark Souls 2, Color of the First Sin, es mucho más fácil porque lo encontramos en un cofre en la fortaleza perdida, así que podemos hacerlo nada más comenzar. Aquí podéis ver el ejemplo de que el herrero Macduff está atontado, ¿veis lo que dice? Le tendría que dar el Ascua Mortecina, en este caso no se le ha dado y esto me sirve muy bien como ejemplo para mostraros lo que pasa si no le damos el Ascua Mortecina. Y aquí nos encontramos con Macduff, pero en modo espabilado y ya veis que vamos a poder usarlo como un herrero normal para reparar las armas y subirlas de nivel o para imbuir el arma. Entonces pues vamos a fijarnos aquí los distintos... bueno si le seleccionamos un arma vamos a poder imbuirla. Fijaros abajo nos vendrá cuál es el efecto que va a tener imbuir este arma. Las estadísticas rojas quiere decir que al imbuirla esas estadísticas serán peores y en cambio las azules que eso mejorará. Entonces pues bueno pues esto es imbuirla en modo en modo mágico, que ya veis que mejora el escalado del arma con la inteligencia pero empeora con la fuerza y la destreza. En modo de fuego pasa parecido pero mejora el daño con la fe pero empeora con las estadísticas de fuerza y destreza. En modo eléctrico pues pasa lo mismo pues que también empeora con la fuerza y la destreza pero mejora el daño eléctrico. En modo oscuro pues empeora con la fuerza y la destreza pero mejora el daño oscuro. En modo veneno empeora con la fuerza y la destreza pero aumenta el daño de veneno. No en el sentido de que haga más daño que yo sepa, sino en el sentido de que con menos golpes le aplicamos antes el veneno. Si no me equivoco, aunque esto no estoy 100% seguro. Y con hemorragia es lo mismo que con el veneno. Y aquí tenemos una obra de efecto mundano que es que escala el arma con la peor de todas tus estadísticas. Esto no lo recomiendo y la piedra mágica pues era muy útil para magos para que escale el arma con la magia y esta pues sinceramente pues no me acuerdo para qué sirve, para qué sirve esta. Pues no me acuerdo, la verdad. En fin, decídmelo en comentarios. Entonces que pues hay ciertas armas que nos van a interesar mejorar, por ejemplo tengo aquí el espadón de luz de luna encantado y con esto consigo cambiar sus estadísticas. Os voy a poner un par de ejemplos, aunque ya os digo que esto no es objeto de este vídeo, que va a ser por ejemplo el gran garrote. Este gran garrote escala muy bien con la fuerza, si lo imbuimos, escalará peor con la fuerza y perderemos daño. Así que si somos un guerrero con build de fuerza no nos interesará imbuir este arma. Pero luego tenemos otro ejemplo que es la Claymore, que es un arma que escala con fuerza y destreza. Con ninguna de ellas escala muy bien, pero es un arma que si llamamos build de fuerza y destreza es muy interesante. Si somos guerreros con esta habil, pues la subiremos simplemente en modo normal. Pero si somos clérigos, nos interesará imbuirla en modo eléctrico para que escale con la C y vamos a conseguir ese efecto tan bueno que vimos cuando se enseñe el ejemplo del clérigo. Luego también tenemos el espadón de luz de luna, un arma características de magos que hasta 50 puntos de inteligencia no merece la pena imbuirla en modo mágico, ya que hasta 50 puntos de inteligencia va a hacer mucho daño mágico sin imbuirla. Pero qué pasa? Que si la imbuimos en modo mágico va a aumentar el escalado de la inteligencia y a partir de esos 50 puntos vamos a conseguir hacer más daño. Así que habría que ver cada caso en particular. Otro ejemplo sería la katana mata hombres, que es un daño que hace daño de veneno, es una maestreza que hace daño de veneno y que si la imbuimos en modo venenoso disminuirá su daño base, pero conseguiremos aplicar más veneno. Así que sería muy interesante para aplicar veneno a los enemigos. Así pues a veces merecerá la pena imbuir las armas, pero otras veces no. Y como este tema da mucho para hablar, ya que hay muchísimos casos y muchísimas combinaciones, mejor lo vemos en otro capítulo. Espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo, me voy a despedir de vosotros y ya sabéis, si tenéis alguna duda, ponedla en comentarios y no olvidéis que un like me alegra el día. Esto era lo típico que decía en mis vídeos iniciales. Espero que lo hayáis pasado bien, que este vídeo os haya sido útil y nos vemos en otro. Un saludo y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!